Música Pensá rápido, decidí mejor. Tu cuerpo ringa al máximo. Tomá Veroca, un exclusivo complejo de vitaminas y minerales especialmente desarrollado por Bayer. Veroca, tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. En este programa especial de música de TNT, ¿no? Vamos a hablar de videojuegos de música. De cómo controlarlos, porque un videogame, ¿cómo lo controlás con teclado o con joystick? Con uno de estos, por ejemplo. Esto es un joystick inalámbrico que conviene tener, obviamente, en cualquier PlayStation. De hecho, la PlayStation 3 ya son inalámbricos los controles, la PlayStation 2 no. Pero estos son un control que tenés que tener, así con grip de goma, el jugador, el gamer experimentado, claro, tiene esto. Pero, ¿qué pasa? Si querés jugar al Rock Band, al Guitar Hero, tenemos que hablar de otra cosa. Por ejemplo. Bueno, muy bien. Perfecto. Esto es una guitarra, una Brocase Vintage. Sí. Porque habrás prestado atención que dentro de las guitarras que hay para jugar a todos los juegos que hay de Rock Band o de Guitar Hero, está la guitarra común, que sería una Fender Stratocaster, que es una guitarra que a mí no me dice nada en sus formas. Esta, sin embargo, no. Tiene mucha onda, porque tiene la onda de la Gibson Les Paul, que es la de Jimmy Page, de Led Zeppelin, fue el que hizo famosa esta guitarra, tiene una medio coloradita, medio gordó. Claro, es linda. Y con este detallito también es lindo. Sí, claro. ¿Este qué es? Eurocase. Este es una Eurocase Vintage, así se la conoce. No es el modelo común de guitarritas, sino que tiene una forma mucho más linda. Tiene, por supuesto, para hacer el... Hace a Jimmy Hendrix, ¿no? Sí, claro. La palanquita. Y tiene comandos convencionales para manejar los menúes. Claro. De los bocas a jugar. Y tiene la doble pedalera, digamos, porque acá tocas normal y cuando tocas el solo, es mucho más poderoso tocar acá abajo el solo. O sea, es tocar ahí concentrado acá abajo. Es para hacer los solos. Entonces, esta es una guitarra que vale, se usa para PS2 y para PS3. Ok. Para cualquiera de las dos. Y para robo ni para Guitar Hero, cualquiera de los juegos. Le podés dar vuelta la rosca. Esto es para colgártelo. Sí. Ahora está puesta para un diestro, si tuviéramos la correa. Pero la puedo usar un zurdo también porque... Ah, porque se pone del otro lado. Sacás el perno y lo colgás acá y un zurdo no tiene ningún inconveniente en usarlo. Es más, la palanca, fíjate. Sí, da vuelta. Está casi en el medio, así que no tenés ningún problema para tocar con esta guitarra. Y tiene la onda de una guitarrita roquera. ¿Cuánto cuesta? Esta guitarra Eurocase Vintage cuesta 280 pesos. Bien. Bueno, yo te voy a combinar otra guitarra, también con un estilo así, en este caso. Este es el clásico. Este es el clásico estilo de guitarra que se estila, que es el de Fender, ¿no? La Fender Tratocaster, claro. Exactamente. Esta es Eurocase también. Eurocase también, pero esta no es guitarra compatible con aquello. ¿Por qué? Porque tiene este hueco aquí, donde se pone el Wiimote, el control de la Wii. La guitarra para Wii necesita que le enchufes acá el Wiimote. Así que la guitarra para Wii siempre es distinta que las guitarras de la PlayStation 2 y la PlayStation 3. ¿Qué más tienen los comandos ahí a ver? Y después los comandos son muy parecidos, son iguales. De hecho, tiene todos los mismos botones. El botón A, el botón B, los mismos botones de la Wii. Pero incluso tiene también estos colores, al ser medio blancos, ¿viste? Hace juego con la Wii. Viene como firmada, ¿no? ¿Qué es el modelo de esto? Sí, Rothaus. Viene como si estuviera firmada. Sí, como si estuviera firmada por un guitarrista. Hablando de guitarras para Wii, ya que vos querés una guitarra para Wii, yo te voy a sacar la guitarra para Wii que hubiera usado Papo. Claro, un poco más rockera. Esta también es igual. Fíjate, esta es la famosa guitarra Flecha. Sí. ¿No? Cuesta 240 mangos, una guitarra level up. Es bien metalera. Esta es para, si querés tocar temas de Kiss. Sí, es esa. Por ejemplo, o Iron Maiden, no sé, pero yo me quedo más con una cosa más cirquera, más tipo Kiss, la guitarra Flecha. Y tiene acá, como les mostraba Santi recién, el hueco para las pilas y para poner acá el Wiimote. Así que una guitarra con un modelo más... Sí, más rockero. Este es un poco más clásico, ese es más rockero. La Eurocase sale de 320 pesos. Esta, 240. Bien. La Eurocase se le ve buena confección. Es pesada. Está buena. Te sentís guitarrista. ¿Ese es para el guitarrista que puede hacer Paco de Lucía en esa? Claro, claro. O Clapton, claro. Si te interesa más el circo. Y probablemente darle así y romperla contra el piso. Sí, yo no rompería ninguna de las dos. O es jugar con esta. Yo intentaría no romper ninguna. Si tenés ganas de ser baterista, tenés... Y si, mirá, porque la batería, vos sabés que la batería de Rock Band es un mamostreto importante, que de hecho a mí me lo han prohibido en mi casa, en mi mujer, porque hay que armarlo, hay que ponerle unos pies y yo qué sé. Pero han salido estas versiones. Como una mini. Claro, que es como una batería de escritorio. Ah, pero es para la oficina. Es para la oficina o para la mesita ratona del living. Lo apoyás ahí, le pones un par de libros, lo tenés ahí o si no, lo tenés ahí. Y tocas, taca, taca, taca. No te da, por ahí, la sensación de poder que te da la batería grande de darle con todo. Incluso ahora hay una con unos platillos que son medio así, que también les das y los rompes todos. Si no, acá tenés que jugar un poquito más tranquilo. Esta es la pedalera del bombo, pero no está físicamente el bombo. ¿Qué tiene? ¿Un USB? Claro, es el USB clásico. ¿Para qué es esto? ¿Para PC? Sí, para PC, para PS2 y para PS3. O sea, los juegos de Rock Band y Guitar Hero, sobre todo el, bueno, obviamente el Guitar Hero 3, creo que es el que trae ya para batería. Y la batería es igual a la otra, lo único que es mini, es de escritorio, podemos decir. Hace el mismo ruido molesto que hace la batería, viste, que si no le das mucho pesto al volumen del televisor. Sí, se te mezcla este sonidito. Te hace más el ruido este, pero bueno, es práctica, por lo menos se guarda en un cajón, viste. La otra la tenés que desarmar toda. Che, ¿y cuánto vale la mini batería? 200 pesos. 200 pesos también, que es un poco más barata que las otras baterías normales. Che, me falta micrófono. Claro, vamos a ir con estos micrófonos que son de... Ah, ¿qué tiene? ¿Ficha Canon esto? Sí, tiene ficha Canon. Parece un micrófono de los... Mirá. No tan de juguete, ¿no? No, no, no. Con la ficha Canon ahí... Esto que es Level Up, marca Level Up. Sí. Y ahí va el micrófono y esto va a este enchufe. Ah, porque vienen juntos, es un juego este. Es un juego de dos micrófonos que vienen juntos, también para jugar Rock Band o el Karaoke Revolution, también que es el otro juego de... Claro, hay que reconocer una cosa que en Argentina nos da más vergüenza y no lo hacemos, jugar karaoke. Sí. Pero en el mundo oriental el karaoke es más o menos como en Argentina el fútbol. Sí, sí, sí. El karaoke... El karaoke no te metas con... Es un tema muy serio. Es una religión. No es broma esto, ¿eh? En Oriente, el karaoke es un tema serio. Hasta tienen cabinitas donde van y cantan karaoke para un ratito y se van. Entonces tienen cosas bien hechas. No, no, no. Esto es un micrófono potente. Ficha Canon profesional. Esto es un plug de verdad, como de guitarra eléctrica o de guitarra eléctrica profesional. Claro. Y sirve para todas las consolas y todos los juegos. O sea, estos micrófonos sí sirven para Wii. Y sirven para Play, sirven para Play 3, sirven para PC. Especial Música en TN Tecno, accesorios de todo tipo. Seguimos en el próximo bloque. Cambiá el queso que comes durante el día por 60 gramos de Por Salud Light La Serenísima en tu desayuno para que tu cuerpo arranque el día con más calcio, más caseína, más vitalidad y solo 132 calorías. Hacé la prueba y comprobá que un desayuno con Por Salud Light La Serenísima hace que el día sea mejor. La calidad de nuestra materia prima marca la diferencia. El segundo bloque. El segundo bloque. Esplazos decirle del toe. El segundo bloque da la mitad de nuestra carrera. Esto se llama 니za puta de acá. Y despacio. Ostas viimes la misma nosников toda Ya anda muy determinada. Oste alma, la idea este publica está bastante Rush modo en 올�ido para que tu cuerpo puedaiciar una ила. Verte lo hemen en la parte.